Ah, qué hermoso es el amor. No es cierto, es horrible. Siempre te parten el corazón cuando menos lo esperas. Pero bueno, aún puedes ver películas románticas y esperar que algún día llegue ese amor que tanto deseas. ¿Te digo un secreto? Nunca va a llegar. Por eso, hoy te diré 5 comedias románticas que tienes que ver. Stalking Love Es una muy buena película, ya que te mete en un papel de una familia y cómo lidia cada uno de ellos con el amor. Lo mejor de esta película es que no es un drama como todas las películas de amor. Sino que es una película que contiene amor, pero de una manera bastante relajada. Loco estúpido amor Carl se divorcia de su esposa, ya que ella lo había engañado. Trata de seguir adelante y salir con más personas, pero todas lo rechazaban. Hasta que conoce a un joven que lo ayuda a ser todo un galán. Una noche fuera de serie Sí, es otra película con el mismo actor. Pero esta película vale la pena. Es en serio muy divertida. Una pareja toma una reservación que no es suya en un restaurante. Lo que no imaginaron que esa pequeña cosa les iba a traer demasiados problemas. ¿Cómo perder un hombre en 10 días? Sí, ya sé, el nombre parece de revista que tu tía leería. Pero en realidad se trata de algo parecido. Es una película bastante vieja que solo los ancianos como yo hemos visto. Pero créeme, esta película te va a encantar. Es más, ni siquiera te diré de qué trata. Solo ve a verla. En realidad me dio flujer a decir de qué trata, pero pues, es muy buena. Te la recomiendo. Amor por encargo Por último, hablemos de esta hermosa película. Yo solo sabía que los franceses hacían buenos vinos y grandiosos omelettes. Hasta que me di cuenta que también hacen excelentes películas. Y esta es una de ellas. Bueno, al menos a mí me gustó mucho. Se me hizo distinto a lo que estoy acostumbrado a ver en películas de amor. Ya saben, la clásica historia del chico guapo y la chica hermosa que se enamoran y tienen una vida perfecta. Pero a la mitad de la película hay un giro en la trama y uno de los dos es un asesino serial. ¿Ustedes no vieron esa película? El exitoso y mujeriego arquitecto Ann Pagani está teniendo un día perfectamente normal. Hasta que una mujer frenética llamada Gabriel aparece en su oficina. Alegando que su hijo ha embarazado a su hija adolescente. El problema está con que Ann no tiene ningún hijo. Él hace todo lo posible para evitar a Gabriel. Pero por alguna razón, él se siente atraído a ella. Bueno, puedes suscribirte a este canal. Ya sé, no diré tantos chistes. Pero bueno, esto le agrega un toque distinto. Así que bueno, nos vemos. Le puedes dar like al video y todo lo que tú quieras. Hasta luego. ¡Suscríbete!